Esta foto derrumba varios mitos políticos. Este que dice, no es cierto que el kirchnerismo representa una oposición real, un antagonismo a la política de ajuste que se está viviendo en la Argentina. Y no lo digo solo por la foto, porque hay algo detrás de esta foto. La provincia de Santa Cruz, con el gobierno de Alicia Kirchner, llevó adelante el ajuste probablemente más salvaje que se llevó adelante en las provincias argentinas en este tiempo. Cuando Macri dice, tenemos que tirar todos en la misma dirección, también se refiere al pasado. Tiraron juntos en la misma dirección. La provincia de Santa Cruz acercó un equilibrio en sus cuentas fiscales a costa de condenar a los maestros, a los trabajadores estatales, a virtualmente atravesar este periodo hiperinflacionario sin aumento. Sin aumento. Hubo paritaria de dos puntos, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que ocurre acá, indudablemente, Macri hace un reconocimiento a este ajuste. Y volviendo a lo del comienzo, Pablo, esto derrumba varios mitos políticos. Porque quienes hoy se están presentando como la alternativa anti-ajuste, en realidad están preparando las condiciones para hacerse cargo de la quiebra nacional que deja el macrismo con los mismos métodos de reducción de salarios, de ajuste a los trabajadores. Creo que es una foto muy emblemática y una gran enseñanza para todos los que en la Argentina viven de su trabajo. Cuando se habla de la provincia, ¿qué es una provincia? Las provincias son sus trabajadores. Los trabajadores de las provincias están peor. Todos han recibido aumentos por debajo de la inflación. Es decir, que los números fiscales no se equilibraron por ninguna dadivosidad del gobierno nacional, sino por este proceso de ajuste que llevaron adelante los trabajadores. Y junto con esto, cierro y te dejo. Recordemos que el pacto fiscal cerró a costa de un importante recorte de fondos a la ANSES. Hubo tres patas en ese acuerdo, una fue la ANSES, y esto implicó un importante recorte de fondos. Sí, no.